Bueno, con nosotros está Tres Grandes Mujeres y Mamás. Cici Cancino, que es una muy, muy, muy querida amiga mía. Es periodista, es una gran emprendedora, es fundadora de Mothers, una iniciativa que busca fortalecer el papel de las mamás con ejes de cambio social. Mamá de Jerónimo, que es un sobrino putativo, pero un sobrino al final, de 13 años. Estamos madrastra de Ana y Alexei. ¿Cómo estás, Cici? Gracias por estar acá. Hola, Marta. Feliz de oírte. Están todas como muy serias, ¿no? Como muy... Uy, de veras, de veras. Yo no sabía que ya estaba el micrófono abierto, si no ya estás... No, ya, 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 ya. Bienvenida, Cici. Muchas gracias, Marta. Oye, y happy birthday, que conté el martes que me había perdido tu cumpleaños. Te lo perdiste. Marcela estuvo conmigo. Sí, sí estuve. Y sí te lo perdiste, Marta. Sí me lo perdí, ya sé. Y eso hemos bailado toda la noche. Ya, ¿por qué soy tan amigas todas? Ahí no ya. Tere, la próxima vez, si le echas ganas, te vamos a invitar. Tere, nos debemos una Tere. ¿Eh? Siempre amistades nuevas, una cosa muy fuerte, pero hoy es día de las madres, ¿no? Del amor y la amistad. Exacto. Tere Díaz, que saben qué es una de nuestras psicoterapeutas de cabecera, especialista en desarrollo personal, en terapia de pareja, autora del libro, desde cómo identificar un patán hasta por qué nos mentimos y nos amamos, es mamá de cuatro hijos hombres. ¿Te digo algo? Yo nunca quise ser mamá de hijos hombres, les voy a decir por qué. Porque nunca me imaginé, nunca me dio ilusión, nunca sentí deseo por pasar un sábado en la mañana en el partido de fútbol o ir a clases de karate. No me interesó nunca esa idea. Estoy mal. Estoy contigo. ¿Estás conmigo? Pero clases de ballet, sí. No, clases de ballet, todas las que quieras, de piano, de bajo, de batería, de violín, todas las clases que tomaron las niñas. De artes marciales. Pero un sábado en la mañana, y lo veo mucho con Cici, ahorita voy contigo, Marcela, pero lo veo mucho con Cici, que tenemos fiesta en mi casa, se van a las cinco de la mañana. Y al otro día a las ocho en el partido. A las siete está en un partido de Jerónimo, y es que yo digo, no puedo creer los sacrificios de una madre. Sí. ¿Estás de acuerdo? Eso es lo que se hace cuando hay hijos hombres. Pues se trata, ¿no? Se trata. Yo trato, pero te voy a decir una cosa, no sé qué te pase a ti, Cici. A mí me decían, o sea, ellos querían un entusiasmo, porras, aventarles la pelota, porque jugaron béisbol, escalaron, todo, todo, hicieron todo. Y un día llega uno y me pregunta, pero tú, ¿qué hacías divertido? Así como diciendo, ¿por qué no te diviertes con esto? Seguro te sentabas a comer verduras. O sea, lo más aburrido para él era comer verduras. No podía entender, porque yo no me entusiasmaba, divertía, corría, manopla. O sea, no, un suplicio, un suplicio. Yo no sé si tú lo disfrutas. Es que, mira, los partidos, todos los primeros, los años más chiquitos de Jero, era yo la que jugaba fútbol con él, básquetbol con él, y yo contaba los minutos para que acabara, y él era, cada minuto que pasaba, era más feliz. Y hasta la fecha de pronto me dice, vámonos por unos pases, ¿no? Y yo veo cuando se baja con Leonardo, que están los dos disfrutándolo al máximo, o sea, que no pueden de alegría de cada pase, y yo bajo, y cada pase es, bueno, uno menos, uno menos, uno menos. Sí, sí, claro. Pero me cuesta mucho trabajo, es cuesta mucho. Claro. Oye, honestidad ante todo, y está con nosotros Marcela Escalera, que ya la agarramos de novedad, es psicóloga clínica, con maestría en educación, directora del Instituto Newfield en español. Y tú sí nos puedes decir la diferencia entre los niños y las niñas, porque tú eres mamá de una niña de 30 y mamá de un hijo de 28. Y yo me acuerdo cuando los hijos de Juan, que son tres hombres, llegaron a mi vida, y yo tenía mis dos hijas mujeres, Juan me decía, pero es que no van a dejar de azotar puertas y de llorar, ya sabes, de, no me gusta el vestido, ya no quiero ir a la fiesta, y eran lágrimas y azotones de puerta. Y yo le decía a él, es que nunca se van a sentar en una silla quietecitos, porque es la quinta vez que patean el balón y que escapan de romper, ya sabes, en el hecho australiano que estoy cuidando con toda mi vida. Y entonces Juan decía, ¿por qué las niñas tienen estos brotes emocionales sin parar? Y yo decía, ¿dónde apago a estos niños con esta cantidad de energía, Marcela? Pues mira, yo te voy a decir, también depende, porque yo tengo un hijo que no fue tan deportista. Hoy es muy deportista, hoy escala y va al boxeo, hace gimnasio, o sea, hace muchas cosas. Pero cuando era chico, disfrutábamos muchísimo hacer rompecabezas, teníamos como mucho, jugábamos mímica. Y yo te puedo decir que me acuerdo jugando con él almohadazos hasta los 14 años o escondidas en la casa, y lo disfrutaba muchísimo, hasta que los almohadazos me noqueaban y le dije, hasta aquí llegamos, cuate, ¿no? Pero sí es una energía diferente. Te puedo decir que yo lo que noto es que la mujer, no sé si sea porque es mujer y hombre, no me atrevería a decirlo, pero en mi caso, mi hija es más expresiva, mi hijo es como más guardado, y esa sería una parte que yo te diría que de tener hijo a mí me ha costado trabajo. Como que de pronto a mí me encantaría como que abriera más esta parte de poder platicar. Es más, hoy si me está escuchando, sabe que lo que quiero del Día de las Madres es una carta. O sea, yo lo que quiero es como esta parte, ¿no? Mucho más soft, mucho más suave de comunicación. Son diferentes, Marta, pero la verdad es que son muy disfrutables. Entonces, qué padre que dices eso, porque es pregunta para ustedes, ¿qué es lo más difícil de ser mamá? Porque antes del corte, empezando el programa, decía yo que para mí hay dos cosas muy complicadas de ser mamá. Una es resistir la presión. Resistir la presión del grito, el llanto, el chantaje, el azotón de puerta, cuando tomas la decisión por ellos de que no van a hacer algo que quieren hacer. De no se van a comer el Twinkie antes de ir a comer, no van a hacer una fiesta con alcohol porque son menores de edad, no vas a regresar después de las dos y media de la mañana. No vas a ir a ese viaje. No te vas a ir a Playa del Carmen con niños de tu edad y alcohol y un desmadre y agua. Entonces, la presión que ejercen los niños sobre ti y de mantenerte plantada en el mismo lugar, a pesar de que estés el corazón de pollo, eso a mí me ha parecido siempre muy difícil, porque yo soy naturalmente un barco. Y dos, creo que también de lo más difícil. Tus hijos, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué dijiste? Tus hijas, porque no eres barco en la vida. Sí, no soy barco en la vida, pero soy muy barco con mis hijas. Es lo que me dice Juan. Eres súper fuerte con todo mundo, pero besa a tus hijas y te haces un caramelo. Te desarmas. Me desarmo. Y la segunda, que me parece bien complicado, y todo un arte, es manejar las emociones de tus hijos. O sea, las emociones desde el berrinche cuando tienen tres y cuatro años, hasta los cambios de estado de ánimo en la adolescencia, hasta los momentos muy difíciles, y cómo estar emocionalmente disponible 24 por 7 cuando ellos te necesiten emocionalmente. Creo que para mí esas son los dos grandes retos para mí de la maternidad. A ver, échate el tuyo, Tere. No, yo el mío, estoy de acuerdo que los tuyos son difíciles, y yo creo que implican un crecimiento personal donde no te enganches y puedas sostenerte. O sea, es un hábito de sostenerte y no engancharte, pero luego hablamos de eso. Para mí, te voy a decir, haberme dado cuenta tarde que la vocación natural no la tengo. Tenerme. Pero, o sea, esa idea de la familia, ya están ahí, y yo tengo un problema severo. Ya ahorita son grandes, son chistosos, son hombres, son divertidos, pero de chicos era la aburrición, sus programas, sus canciones, sus películas. Para mí eso fue agotador. Yo quería leer mis libros, hablar con mis amigas. Yo estaba ya con mis amigas, con otras energías, se bajaban las amigas del coche, y me decía, me iban diciendo, turnados, con ellas claro que te diviertes. Y yo pensaba, pues sí, es que con ellos, con ellos, qué diversión. O sea, qué divertido casar la burquita boba o bo. No. Entonces, ¿sabes qué? Para mí era posponer lo que a mí me gustaba realmente por tener que estar, o sea, por atender. Creo que lo hice bien, pero qué esfuerzo, qué esfuerzo. Aburrido, la fiesta, dale, dale, dale. Para mí el dale, dale, dale es estrés postraumático. Yo oigo esa canción y necesito así. O sea, de veras, creo que, por ahí preguntaban, ¿qué le dirías? O sea, cuestionate si tienes la vocación y si sabes que tienes la voluntad de posponer lo que tú quieres hacer. Porque es un posponer. Ya te vas a ir de viaje, ya se enfermó. Ya te habló alguien por teléfono, ya se cayó. Ya te vas a ir a comer, ya reprobó. O sea, ya. Ya, ya déjenme hacer lo que yo quiero. Me metí al baño, me encerraba. Abría la puerta a comer un chocolate. Abría la puerta parado. Abre la boca. Me decían a mí. O sea, ya se había dado cuenta que había comido un chocolate que no le quiero dar. No puedo de la risa. O sea, encontrar la vocación creo que es central porque sí romantizamos lo que es la maternidad. Y se requiere una voluntad, una capacidad de posponer lo tuyo sin que te niegues. Y una energía vital porque yo creo que no todo mundo, y hay gente que se tira al piso y disfruta. Y los cochecitos y cantan y bailan y se disfrazan. Yo digo, qué aburrido. Ya vayanse a otro cuarto. O sea, ya. Ya saquen. O sea, ya vayanse a otro cuarto. Es que yo te amo. Tienes que ver el bailable de las niñas que ni son mías. O sea, por, sí me explico, yo creo que hay quien le gustan los niños y tiene el disfrute y la vocación. Ajá. Creo que eso lo tenemos que preguntar todas. Ya los tienes, y como digo, madurez es asumir la responsabilidad de las consecuencias de decisiones que tomaste en alguna época de tu vida, que quizás hoy no tomarías, ¿eh? Claro. Entonces, y no digo que lo haya hecho mal. Creo que la pregunta tiene que estar ahí. Estoy de acuerdo. Y decía, no sé quién dijo el otro día. No sé si fuiste tú, ¿eh? Que no es lo mismo querer tener hijos a querer ser mamá. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Estás acordado, Marcela? Sí, 100%. Pero yo te voy a decir qué sucede. Que también cuando metes el juego, yo estoy de acuerdo con lo que dice Tere, que ser mamá es una labor 24-7 y puede llegar a ser cansada, agotadora y muy frustrante. Pero sí creo que de pronto recordar que podemos disfrutar a nuestros hijos es algo que hay que traer. Se nos va. Yo me acuerdo de mi mamá de hijos chicos que se me iba la vida en el horario, la bañada, la clase, la tarea, ¿no? Hasta que un día me encontré una vecina que tiene hijos más grandes y yo salí apurada porque íbamos tarde a la clase. Y se volvió y me dijo, ¿sabes qué, Marce? Eso no va a ser importante cuando crezca. Y ella no sabe que eso que me dijo en la banqueta me cayó el 20 y yo dije, tiene toda la razón. ¿Por qué ocho clases? ¿Por qué tenis? ¿Por qué correr? Y mis tardes se pasaron, jugar a la comidita, hacer rompecabezas. Le bajé muchísimo y empecé a poder disfrutar. A ver, el otro día, el 14 de abril, fue cumpleaños de mi mamá y subí una foto en Instagram de ella. Este, y me la pasé haciéndole entrevistas en video que no subí, que son para la familia. Y una de las cosas que le pregunté es, oye mamá, ¿por qué nunca nos mandabas al colegio a Eugenia y a mí? No íbamos al colegio. O sea, íbamos al colegio cuando a ella le parecía prudente, ¿ok? ¡Qué maravilla! ¡Qué intuición! ¿A qué edad ocurrió eso? Claro, o sea, a ver. ¿Cuántos años? No, a ver, yo teníamos 10, 12, 9, 14. ¡Ay, la madre! Entonces era de... No, entonces me explica mi mamá. Es que, por ejemplo, yo veía que amanecía el día muy frío. Entonces yo le decía a la digna, que era nuestra nana, no me despiertes a la Marta y a la Eugenia porque está muy frío. No van a ir al colegio. Entonces yo me despertaba, no que yo fuera muy comprometida con el colegio, ni mucho menos. ¡Mamá! No nos despertaban para ir al colegio. Y me decían, no van a ir, métanse a la cama. Y nos metía a su cama. ¡Ay, qué dices! Y yo le digo a mi mamá, ¿por qué no nos mandabas? Y se volteó y me dijo, porque hacía mucho frío y no quería que se enfermaran. Iba a tener más consecuencias que se enfermaran a que faltaran al colegio. Y en la grandeza de la vida, que no fueran al colegio un día u otro, no tenía ninguna importancia. No significaba nada. Y me decía, y no puedo creer esas mamás que están totalmente trastornadas, que mandan a los hijos hasta con temperatura, dolor de estómago, desvelados, enfermos. O sea, nosotros, a la menor provocación, no nos mandaban al colegio. Y justo lo que tú acabas de decir, Marcela, porque en la grandeza de la vida, o sea, neta, yo que reprobé matemáticas 700 veces. ¿Y? ¿Hizo una diferencia en mi vida? Ninguna. Ninguna. ¿No? Pero en cambio sí hizo una diferencia lo que platicaste con ella, lo que jugaste con ella, lo que pudiste disfrutar. Y yo, al igual que Tere, lo tuve que aprender. A mí no se me dio la intuición de llegada de mis hijos. Lo fui aprendiendo y me fui dando el chance de jugar y de disfrutar. Y sí te puedes ir, Marta, que hace una gran diferencia. Yo creo que jugar con nuestros hijos es de verdad la puerta para poder conectar con ellos, disfrutarlos y entrar en contacto con nuestras emociones, porque nos mueven mucho. Y a través del juego realmente lo puedes hacer. ¿Y qué es lo que a ti más trabajo te costó? A mí, en lo personal, me costó mucho trabajo aceptarlos como son. Son muy diferentes a mí. Y poder procesar, te puedo decir, lo voy a decir en palabras, llorar lo que no son para poder ver lo que sí son, creo que ha sido mi trabajo de vida. Poderlos realmente ver y decir, this is it and it's perfect. Te digo algo, no puedo creer lo que acabas de decir. Sí. Y quiero hacer una pausa en esto. Creo que el romanticismo de la maternidad, de la cual hablaba Tere hace un momento, viene con el que cada una de nosotras nos imaginamos el tipo de mamá que íbamos a ser. Porque nuestros hijos nos iban a permitir ser la mamá que nos imaginamos o que queríamos ser. Entonces, llegan tus hijos. Yo me imaginaba peinando a mis hijas, haciéndoles unas colas de caballo, poniéndoles unos moños. Claro, la primera vez que Antonina, mi hija, tuvo el pelo largo y la empecé a peinar, eran unos gritos de, ¡Ah! Me duele. O sea, nunca hubo un moño, nunca hubo una trenza, nunca hubo una colita. O sea, nada de lo que uno se imagina. Y estoy tratando de simplificar el concepto que acaba de hablar Marcela, pero creo que parte de lo que es madurar como mamá tiene que ver con dejar atrás la mamá que te imaginaste que ibas a ser y convertir en la mamá que tus hijos necesitan que tú seas. Totalmente. Que son dos cosas. Totalmente. Totalmente, porque ¿sabes qué agrego, Marta? También hay una cosa de identidad en que si no salen de una manera que se adapte al contexto, que le caiga bien a mi mamá, que sus amigos sean los amigos que a mí se me hacen súper lindos y cuyas mamás son mis amigas, si no me sale así, yo me siento que yo soy la que estoy fracasando. Entonces, es un chingar a las pobres criaturas para que te salgan como tú quieres, porque tú te sientes que, qué pena, ¿cómo le explico? No, yo el otro día, es que hacen unas cosas, ya no las quiero contar, ojalá, a diferencia de ti, Marcela, ojalá y no me estén oyendo. Las cosas que yo digo, ¿por qué llega con esos zapatos a esta? ¿Por? O sea, unas cosas que, y digo, ¿cómo tienes que renunciar a que sean las personas que quieren ser, aunque digan, porque claro, el primer señalamiento es, se iba, yo recuerdo uno que se iba al colegio con goma, pero ya eran toneles, o sea, Benito Juárez estaba despeinado junto a él, y yo decía, ¿cómo lo despeino si ya se peinó él con un orgullo? Y la vergüenza es que la gente normalmente dice, ¿dónde está la mamá de esta criatura que lo deja salir así? Como poderte liberar de ese juicio, de esa sobrecarga, la mamá me parece que es un trabajo central, o sea, central, porque si no, los jodes para que hagan lo que debe ser, y queda bien en los distintos contextos en que te manejas. Oye, Marta, Tere acaba de decir lo que a mí más trabajo me cuesta, y que creo que es lo que más trabajo nos cuesta a todas las mamás, y le iba a preguntar, ¿cuándo llega con esos zapatos, Tere, a ti te da o te quita que llegues los zapatos, o te mueres de la vergüenza, porque claro, es la mamá la que queda mal? Mira, ya la mujer que tiene 29 años, pero yo de repente digo, perdón, es como si yo ahorita que estoy aquí en Park City, pues algo, no sé, hay una ubicación, ¿no?, en el espacio y el tiempo, y yo digo, ¿cuándo planeos? Porque tú sabes que el entorno dice, qué rara persona. Sí, claro, claro. Rara, ¿no? Pero a ver, sí, sí, tú, ¿a ti qué te cuesta? a mí qué me cuesta que digo, aparte métete a la boca del lobo, porque hay contextos que les vale, y hay contextos, tenemos que aceptarlos, que se los comen, porque así es la vida, hay espacios donde que los acepten como son, pero dices, qué necesidad, mira, no, no, ya, a mí ya no me, a ver, no me importa en el sentido de que digo, yo ya fui, vine, si ya te cuento mi vida, ya, ya me da lo mismo, pero digo, de veras, qué necesidad de. Retar el destino, de retar el destino. ¿y si qué vas a decir? A mí, hay dos cosas que me cuestan, me cuesta mucho el juicio, y me cuesta muchísimo la prisa. O sea, fíjate, de entrada, debo decir que Jero tiene 13 años, entonces todavía no, todavía no llego, estoy a nada de, pues de todas estas cosas que ya hablaban de reuniones, de alcohol, de fiestas, pero, por ejemplo, el tema del celular, ¿no? Desde los siete años, quiero un celular, mis amigos tienen celular, tú no vas a tener un celular. La presión, la presión. esa es la presión, pero con esa puedo, sé lidiar con esa, pero claro, luego me imagino, a otras personas, o sea, como a otras demás diciendo, es que Sisi no le quiere dar celular a Jero, ¿no? O, o sea, el juicio, la presión, al que estás sometida como mamá, porque haces bien las cosas, porque las haces mal, porque las haces a tiempo, o a destiempo, al volumen correcto, o al incorrecto, claro, gritándolas o haciéndolas de manera discreta, siento que siempre estamos cometidas a un juicio, y hoy más que nunca, siento que la maternidad se ha convertido en un concurso de, ¿quién es el mejor mamá? Ah, sí. ¿A quién le sale mejor el niño? Claro, pero te digo una cosa, qué fuerte, esa es la presión de la cual yo hablaba, que no solamente es la presión que te mete tu hijo, que quiere hacer una fiesta y quiere dar alcohol cuando es menor de edad, es la presión de, oye, pero es que a mis amigos, sus papás, sí los dejan tomar en su casa, entonces, es la presión de las decisiones de otros papás, sobre sus hijos, que contaminan tu propia maternidad, ibas a decir Marcela. Yo te quiero decir, ahora súmale a eso, que su mamá es psicóloga, ¿cómo? El hijo de una psicóloga, la hija de la psicóloga, y hace esto, o es el hijo de Sisi, o es la hija de Marta de Baile, o sea, todo lo que implicamos, porque somos cuatro mujeres que estamos aquí, que tenemos una carga, además, ¿no? en donde se las pones a tus hijos, y yo te puedo decir que para mí eso ha sido un reto, tratar de separar siempre mi vida profesional de mi vida como mamá, cuando trabajaba en colegios, cuando hablo de algo, siempre tratarlos de proteger a ellos, de no ser el hijo de, o la hija de, que tienen las expectativas, ¿no? Yo me imagino a mi hijo echando huevos a las casas, no sé si a ustedes alguna vez les pasó en bicicleta con los amigos, en la privada, y diciendo, ¿cómo? Y su mamá es la que da cursos, y su mamá es la psicóloga, no, esa parte hay que trabajarla, porque sí, yo soy la psicóloga, pero mi hijo no es el hijo de la psicóloga, es el hijo de una mamá, es eso mismo Sisi, ¿no? O sea, es el hijo de Sisi, no es el hijo de la música que tú ves allá. O como me dicen mis hijas, cuando les echo un speech, me dicen, mamá, no estás en la radio, ¿eh? Y separar eso, Marta, ¿a poco no es un reto? Es un reto, pero a ver, es que yo soy la misma persona fuera del aire que en el aire, y los mismos casos que digo al aire, se las digo a mis hijas, nada más que como hablo muy bonito, creen que ya estoy hablándoles como si estuviera en la radio. Oye, pero algo que dices, es que yo creo que uno hace un trabajo personal por acomodarse, adaptarse, pertenecer a ciertos contextos, y de pronto los hijos dan una imagen, ¿no? Como que hay este juicio, oye, pero si ella esto, pero el niño, ¿por qué? O ¿por qué si tal? Pero la criatura, qué rara. O cosas, lo que sea. Yo creo que este tema de no identificarnos y de no esperar, para mí un impermeable del que dirán, ha sido la vida. Me quieren así, no me quieren, me invitan, no me invitan, los invitan, no los invitan, piensan que... porque si no, estás metido en un revuelo, en donde sí hay exclusión, sí hay juicio, sí hay señalamiento, y es un gran tema, es un gran... porque las mamás compiten por pertenecer, porque inviten a sus hijos, porque no los dejen fuera, porque no han ido a Disneylandia. Porque, ¿por qué no entran al partido de fútbol todos los minutos? Porque por el teléfono se vayan. Sí, sí. Oye, Tere, y me haces pensar en una pregunta bien importante para quien nos está escuchando, la diferencia entre lo que nuestros hijos quieren y lo que nuestros hijos necesitan, ¿ok? Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, y es una pregunta muy difícil como mamá, y no importa la edad que tengan, es una pregunta que cuando te la haces, entonces va hacia adentro de ti, ¿no? Él quiere el celular, como dice Sisi, y yo tengo que leer qué necesita. A lo mejor yo quiero que esté en el partido de fútbol, pero no necesita estar en el partido de fútbol. Entonces, la diferencia entre el querer y el necesitar, como mamá, creo que es una brúcula importante. Oye, Marcela, y esto aplica para que cuando mi hija me diga, no mamá, ahorita no, le diga, no mi amor, tú no quieres escucharme, pero lo necesitas escuchar. A veces sí, oye Marta, a veces sí, pero qué tal que a veces tú te dices, la que necesita decírselo soy yo, y no es un momento. También aplica. Claro, también aplica. También aplica. Oye, qué fuerte, claro, yo solo quiero decir, eso no significa que ella lo necesite o ir ahorita. Sí, no, no, pero agrego otra cosa, Marta, que yo creo que uno, como flor, ¿no? Imagínate una flor, pues, ajaloneadas de los pétalos. Yo cuando pasan cosas o dicen cosas, siempre pienso, porque la vida me lo ha mostrado, la historia no está terminada. O sea, esa paciencia que se requiere para no decirlo ahorita, o decirlo y no ser escuchada, o no poder decirlo, porque ya sabes que ni sirve, y solo sostenerte en, yo a eso no le entro. O sea, ¿qué gana saliendo con Juanita Pérez? Que viene al caso Juanita Pérez, pero bueno, calladita. Oye, nos invitas a, no, yo con Juanita Pérez prefiero no hacer un viaje, ¿no? O sea, no es que tú haz lo que quieras con Juanita Pérez, pero así ya de, oye, invítanos a todos y que ven, que venga Juanita Pérez por, o sea, el callarte, pero tener la fuerza para actuar de manera que digas, yo pongo mis límites porque creo en ciertas cosas, y saber esperar a que hay cosas que pasan, mira, el otro día me encontré un poema de mi papá, no es el día de la mamá, pero voy a hablar de mi papá, porque es el que prácticamente nos crió, y digo, guau, cómo hay cosas que siguen permeando, o sea, él se murió hace dos años, y tener esa paciencia de saber, no todo lo voy a ver cuando yo quiera verlo, ni lo van a entender cuando yo quiera que lo entiendan, pero ese es el sembrar que a la larga, y si lo pensamos cada una de nosotras con las influencias de nuestros papás, mamás, y cuidadores que hayan influenciado, cómo hay cosas que siguen permeando, y que pobrecitos, digo, ya ni cuenta se dieron, ¿no? Pero sí, pero te digo algo, voy a hacer un corte rápido, mi mamá, que es ese tipo de mamá, de, te echa el sermón, ¿lo quieras oír o no lo quieras oír? Y es de las de, ¿por qué entonces a mí qué me importa lo que ustedes digan? Van a respetar, ¿por qué esta casa? Sí, o sea, ya sabes, y se sigue, y se sigue, y se sigue, y un día me dijo, a mí no me importa que les guste o no, lo que les dijo, se les queda, y eso, me traumó para siempre, porque dije, claro, aunque estés volteando los ojos, y hasta la madre de lo que te está diciendo tu mamá, te digo una cosa, se te queda. Y algún día te hace clic algo, ¿eh? Y algún día te hace clic algo. No sé si Marcela nos va a regañar, pero por eso pienso que hay que decirles a los, lo que hay que decirles, aunque nos odien, porque algo se les queda. Nos quedamos en que, sí, sí iba a hablar, antes de que toquemos el tema que estábamos tocando, fuera del aire, de que algo que te cuesta mucho trabajo es la prisa. La prisa, lidiar con la prisa del mundo, con la prisa de las personas, me saca mucho de balance, o sea, yo creo que la prisa acaba con todo, acaba con el amor, con el cariño, acaba con la curiosidad, acaba con el proceso. Con la educación, con la educación. Con la educación, acaba con los amigos, la prisa es la enemiga de todo. Y la vida que vivimos hoy, es así, ¿no? Entonces, cómete rápido la sopa en el coche, porque tienes que llegar al fútbol, porque después te voy a llevar al dentista, pero después te voy a llevar a que te vacunen, pero después regresa, pero ya es la tarea, pero ya bañate, ya te tienes que haber dormido. Y entonces, eso nos roba, creo que, la parte más bonita de ser mamá, o la parte más importante, de poder conocer a nuestros hijos, y conectar con ellos, ¿no? O sea, no podemos seguir viendo a nuestros hijos por el espejo retrovisor del coche. Tenemos... Y tener relaciones transaccionales. Exactamente. Apúrate, súbete al camión, cómete el desayuno, ya nos vamos al colegio, vas tarde a la clase, haz la tarea, es pura transacción. Entonces, nos convertimos en una mamá cronómetro, cuando en realidad, nuestro propósito de hoy tendría que ser otro bien distinto, que es escuchar a nuestros hijos, verlos a la... Ver porque, a ver, ¿tuvimos hijos para hacer un cronómetro? No. O sea, yo creo que lo más padre es poder disfrutarlos, poder entenderlos, poder verlos, poder hacer un puente con ellos. No sé, generar como espacios amables, y no lo podemos hacer si estamos siempre presionados por la prisa, por la prisa de la vida digital, pero también por la prisa de la sociedad, por la prisa de la familia. Entonces, a ver, cuando a un niño tú quieres que se apresure para comer, en lugar de dejar que él coma por sí mismo y se tarde más, tú le das de comer en la boca, o le amarras las agujetas, y ya cortaste con eso. Entonces, a mí, la prisa es lo que también me cuesta mucho lidiar con la prisa. Pero va de la mano, yo creo que mucho con las demandas, ¿no? Las demandas de tienes que hacer esto, tienes que estar en esto, tienes que saber esto, tienen que aprender tal cosa. ¿Cómo nos trepamos? No es como que te despiertas y llegas directo a la caminadora, ¿no? O sea, ¿cómo nos hemos trepado a esas rutinas? Y qué difícil es, en los contextos que estamos, pararlas, porque es una exigencia personal, más del contexto que te pide que hagas una serie de cosas, incluidos tus hijos. O sea, ¿cómo sales de ese ritmo? No, yo lo hago la pregunta literal, porque yo a veces, o seguido, lo que hago es que me salgo, que me salgo, me voy, para cambiar el ritmo. Porque estando ahí, son unas demandas que son cañonas. Mira, a mí me sirvió, yo 10 años de mi vida, cuando eran, el menor tenía 10 meses y el mayor tenía 7 años, me fui a vivir fuera, por circunstancias de la vida, y me cambió el ritmo. Me liberó de una cosa de, que estoy hablando de hace 30 años, Ciudad de México. Pero, ¿cómo te sales de eso sin dejar de pertenecer a lo que te gusta? Sí, está cañón. Es, es dificilísimo. O sea, la vida digital te exige, Marta, tú has visto cómo de pronto estamos en una comida, pero hay que contestar un ensajito, pero hay que contestar para el plan del niño, pero hay que estar presente en la comida, y es mucha exigencia, y nuevamente regresamos, mucho juicio, ¿no? De no cumplir todas estas expectativas, de no estar presente en el partido echando las porras, pero presente en la conferencia de la escuela, pero además saliendo en tu trabajo, pero además llegando a tiempo por el niño a la escuela, es una exigencia y un miedo al juicio por no cumplir todas estas expectativas que nos exigen. Oye, estoy haciendo una reflexión ahorita que te explico, dígame, yo no, el papá de mis hijos no está conmigo, hace ya un buen rato, no vamos a hablar de ese tema, pero pensaba, yo a veces le decía, cuando éramos más jóvenes y los dos trabajamos, oye, nos turnábamos a ver quién come con las criaturas para que coman con alguien, ¿verdad? y cuando él no podía, ¿no te da agobio ni? A mí me da un agobio, que ya me tocaran dos días seguidos de no comer, y no sé, les hago esta pregunta, es que muchas veces cargamos de más, o sea, no compartimos ciertas responsabilidades porque como, con esta cosa de que la mamá es, yo ya de que se ponen esas canciones, la entrega condicional, el amor infinito, ay no, que alguien te ayude, ¿no? Yo creo, te lo juro, madre, así que me diste tú, oye, no, 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 yo sí te doy, pero tampoco me pidas tanto, creo, creo que tiene que ver de verdad con que no compartimos mucho de nuestros roles, incluida, te voy a decir que, la carga mental, o sea, Lucy, amo a los hombres porque saben que amo a los hombres, que llegan a su casa, se sientan, se relajan, y tú estás pensando, chin, este, yo pienso con los hijos más chicos, no lo noto bien adaptado en la escuela, pero las vacunas, no he sacado las citas, se está venciendo, se va a vencer el pasaporte, esa serie de pendientes, que son mentales, voy al punto de, si realmente compartiéramos más, esto de la crianza y las maternidades, que yo digo, madre, no solo hay una, o sea, help, tú eres la mamá, pero, por supuesto, pero, ¿cómo haces amables una serie de responsabilidades que nos caen? Ahora, súmale nuestra vida profesional, pero nuestra vida personal, nuestra cinturita. A ver, Marcela, a ver, Marcela. Pues, yo, yo escucho dos cosas, una, el peor juicio y el más grande, la mayor prisa viene de adentro, entonces, yo creo que hay que voltearnos a ver que nos exigimos mucho, no sé qué tanto te exige tu entorno, cada una de las personas, pues, tenemos un entorno diferente, pero yo creo que el mayor juicio y la mayor exigencia viene de nosotros, y nosotros tenemos como que play, pausa, así como en la videocasetera, se usaba antes, no ponías pausa y luego ponías play, yo insisto en el juego, tenemos que poner pausa y de pronto jugar un poco más y disfrutar un poco más lo que estamos haciendo y no traerlo como este costal de papas. Y la segunda, Tere, me recuerda como un poquito la red de apoyo, ¿no? Este cuidado encascada, o sea, porque, porque mi pareja, viva yo con él o no, el papá de mis hijos o porque mis vecinos que son los tíos de cariño de mis hijos o las amigas de la escuela o mi mamá, este cuidado de quién me apoya a mí para que yo pueda apoyar al que sigue y creo que de pronto nos hemos vuelto como muy independientes, ¿no? Creemos que somos súper niña y vamos a poder hacer todo y para crear un hijo se necesita, está toda una aldea, este es un sabio refrán africano. Entonces, no podemos solas, todo lo que tú dices, Tere, a lo mejor es voltear a ver y decir, ¿por qué tengo yo que ser multitask? ¿de dónde tengo yo que sacar ocho manos? A lo mejor, ¿dónde está mi red de apoyo? ¿y dónde suelto? Lo que es imposible hacer a menos que tenga una red de apoyo. Y entonces depuramos un poquito y quizá redonda en lo que dice Sisi, ¿no? Puedo bajar un poco los motores y a lo mejor una tarde, de verdad jugando un juego de mesa o platicando o escuchando música o caminando a la vuelta de donde vivimos, le va a dar mucho más a mi hijo que las clases de ucraniano y de braille y de inglés y de matemáticas y de no sé cuántas cosas. No podría ser útil. No podría ser útil, pero este bombardeo que viene de adentro, viene mucho de adentro. Pero Marcela, yo creo que también esto es porque el trabajo de las mamás en casa está invisibilizado, o sea, no solamente no es remunerado, sino que está completamente invisibilizado. Entonces, pues muchas veces necesitas, o sea, a nadie le gusta estar diciendo, y ya voy al súper, y ya voy a checar que el coche tenga gasolina, y ya voy a, no, no puedes estar cantando todo lo que haces a lo largo del día, lo haces, punto, para que las tres pistas del circo funcionen y todo el engranaje esté aceitado. Esta falta de decirlo, esa invisibilización del trabajo que hacemos todos los días las mamás para que la casa funcione al 100%, eso, o sea, nosotras, Lina, eso es como una especie de atadura que nos ponemos. ¿Qué tal, Sisi? Cuando te preguntan, ¿y en qué trabajas? No trabajo, perdón, ¿en qué trabajas? Trabajo 24-7. Oye, de enfermera, de reparadora de zapatos, de helada. O en mi casa, o en mi casa, Marta, ¿no? Para tus cuentavientes, o sea, sí hagamos conciencia como mujeres y como mamás, de que cuando nos pregunten y no trabajemos en ese momento en algo institucional, oficial o fuera de la casa, sí podamos contestar, trabajo en mi casa, trabajo en mi familia, trabajo en mis hijos, porque ese es de verdad la labor más importante, porque estamos formando al mundo, Sí, pero Marcela, Marcela, ahí es donde yo señalo, donde, ¿por qué no compartirla? Sí, claro. Narro brevemente algo que tiene que ver con lo que dice, sí, sí. Recuerdo un caso de una pareja joven, treinta y algo años, primera hija, ella baja, baja su ritmo, porque la lactancia, lo que quiera, y de repente se atora para volver a regresar al mundo laboral, y el esposo, ya esto y lo otro, llegan a terapia. Para no hacerte el cuento largo, después de un proceso relativamente corto, porque fue muy rápido, compartían al cincuenta prácticamente, ya no estaba ella lactando las funciones, ella tenía que viajar del trabajo, él se quedaba, tenían las posibilidades, porque trabajaban dos, de tener una afanadora, una chica, una enfermera, los acompañaba, subían, bajaban con la criatura de siete meses, la terapia acabó, te voy a decir cómo acabó, diciendo, él diciendo, yo le entro así, a todo con todo, porque era de verdad, pero no quiero tener otro hijo. ¡Guau! No, pues claro, cuando ya estás en serio, no, pues es que para tener hijos, qué padre, pero esta cosa, y me pregunto escuchándote, Sisi, si hubiera un ser, con el que literalmente, te toca esta semana, el otro, porque son todos los cuidados, es la crianza, es lo doméstico, y por más que digan, es que, ay, pero yo ya quisiera ser tú, hay dos personas, quien tiene la ventaja, o la suerte, y el privilegio, de que alguien, nos ayude a hacer labores domésticas, ya quisiera ser tú, perdón, es trabajar igual, en otros sentidos, cuando, si realmente, compartiéramos, los cuidados, porque las mujeres, somos las que hemos estado educadas, a las labores de cuidado, yo veo señoras, que, pero ellas compran el regalito, del día de las madres, de la suegra, pero, pero son las que cuidan, a la suegra, pero encima, o sea, si compartiéramos, las labores de cuidado, de, con los hombres, con toda la humanidad, es que perdón, se nos bajaría la mitad, pero es fuera, fuera de la cabeza, cien por cien, fuera de la cabeza, mira, yo con los cuatro hijos hombres, no sé, pero ojalá, eso, ya no se repita, ¿eh? Porque se carga para la vida. Eso ya no le pase a nadie. Oigan, o sea, podríamos hablar horas, deberíamos de hacer estos, estos ejercicios, más seguido, de hablar cuatro mamás, sobre la maternidad, porque, les digo algo, nos hace falta, una gran dosis de realidad, sobre todo, como herencia, a las nuevas generaciones, que no romanticen de más, romanticicen, romanticen, romantizar, romanticen, romanticen, muy bien, romanticen, de más, lo que es la maternidad, porque aparte, creo que, de repente, muy pocas mujeres, se atreven, hablar de estas cosas, con total apertura, ¿no? Porque sentimos, claro, que somos unas perras, que no amamos a los hijos suficiente, que somos unas poco agradecidas, que no tenemos alma, y yo creo que, estas conversaciones, caerían muy bien, Marcela. Yo, Marta, me quedo, con la frase que dijiste, inclusive la otra vez, que platicamos, que no es lo mismo, tener hijos, que ser mamá, no es lo mismo, tener hijos, que ser papá, a mí eso me resonó, y me sigue resonando, no sé si es de Tere, no sé si es de ti, no sé quién es el quote, pero a mí, sí me parece, que hoy, estos chavos, estos jóvenes, esta gente que está tomando la elección, de si quiere tener hijos o no, está teniendo una perspectiva, de mucho valor, y que de verdad, hay que hacerlo desde este lugar, de la realidad, no del happy ending, o sea, el bebé, y el chupón, y el biberón, es una etapa linda, pero pasa, y la vida cotidiana, en todas las decisiones, que tomamos en nuestra vida, tiene implicaciones, entonces, yo me quedaría con eso, Marta, con esta reflexión, y creo que eso te da, para platicarlo, no sé cuántas reuniones, porque es de lo que estamos hablando, algo que descubrí hace como 4 o 5 años, lo cual me parece bastante reciente, es que, el título, de hijos, es, es solo eso, es un título, pero lo que yo descubrí hace 3 años, es que los hijos, es que los hijos, son personas, son personas, son personas, como que nunca me había caído el 20, que antes de ser tus hijos, son gente, ya me saliste, Tere, lo que se les cinche el huevo, y hacen lo que se les cinche el huevo, o sea, no son floriditos, que los pongan acá, es que, los llamamos hijos, hablamos de los hijos, les decimos hijos, nuestros hijos, son personas, nuestros hijos, mis hijos, pero adivina qué, esa gente, es gente, o sea, no sé cómo decirte, y te voy a decir una cosa, que tus hijos son personas, ya los son totalmente diferentes, es un shock, es un shock, y usemos la analogía de una planta, tu hijo es una persona, y usando la analogía de una planta, tu hijo es un helecho, y tú quieres que sea un roble, o es una palmera, o es un rosal, o es un geranio, y tú quieres que sea roble, como tus otros hijos, ¿no? O sea, y el helecho es perfecto, y la palmera es perfecta, y a veces nos pasamos toda la vida, tratando de cambiarlos, por eso, para mí un gran reto ha sido, poderlos aceptar dentro de mis posibilidades, como dice Tere, mentiras, que esto es perfecto, ni somos seres iluminados, ¿no? evolucionados, pero dentro de esto, entonces, es eso, Marta, o sea, son personas, y son personas únicas, y perfectas. 100%, Marcel Escalera, la encuentran en Marcel Escalera Oficial, en Instagram, Tizzy Cancino, es Tizzy Cancino en Instagram, o Moders, con D de dedo, Mex, o Tere Díaz, que te dicen en Instagram, o Tere Díaz, punto com, muchas gracias a las tres, qué buena conversación, un placer tenerlas acá, love you all, gracias a todas, felicidad de las madres, a todas, cuentan bien, gracias por ser parte de esta conversación, muchas gracias a todas. Apoyada de esta conversación, a todas, a todas, a todas, a todas, a todas. a todas, a todas.